y quien se cree este para hablar mal de ti fulano yo descubrí hace mucho que en la mayoría de los casos casi en el 98% de los casos los que te adulan hoy son los que te pisan cuando te cae mañana yo subí un video en Instagram que dice que Dios te bendiga y que Dios te guarde que Dios te arrope que Dios te meta bajo su manto y que tu teléfono suene con buenas noticias y que en la mesa de los importantes se hable de ti amén y me pone una cállese falso profeta para que quiero yo que se hable en mesa importante de mi un rabacuco se me iba a meter adentro y iba a decir morirá en el día de hoy ya yo lo que era iba a maldecirla y vino Dios sobre mi y me dijo bendísela hombre señor que es una fresca pero es que un bebé aquí esta mujer cuando vi la cara de esa mujer en su mora ahí fue que le cogí pena hay personas que tú estás guapo con ellas porque no le has visto la cara el día que le veas la cara y el de cricaje tú vas a decir padre esta es misericordia de ellos no le tomen cuenta lo que está diciendo es la batalla que lo tiene divariando porque tú que usas redes sociales crees que todo el que tiene un celular está bien de la mente y tú crees que todo el que tiene un celular piensa igual que tú hay gente mi hermano que le dieron un celular y fue lo peor que hicieron mientras más tu bendice al que te maldice más gracia de Dios te cae arriba mientras más tu bendice al que te maldice más misericordia de Dios te cae arriba no entre en batalla ni en guerra con nadie que esa no es tu batalla es la batalla de Dios mira lo que dice el libro de Lucas el mismo maestro Jesús hablando esto es un principio que me lo inventé yo esto es un principio que el mismo Yeshua Jesús lo dice en Lucas capítulo 6 verso 28 dice bendecid a los que te maldicen y orad por todo lo que lo calumnia oye al que te hiera una mejilla ponle la otra y al que te quite una capa ni aún la túnica le niegues ¿por qué? pregúntame ¿por qué? porque mientras más misericordia tú expresas más bendiciones te sueltan de los cielos lo tuyo oye cada quien da de lo que está rebosado el que da maldición es porque está lleno de maldiciones pero el que expresa bendición es porque lo que hay dentro de ello es favor gracia misericordia y amor de Dios para repartir pero Jesús en Getsemaní cuando vienen los soldados acuérdense que Pedro saca la espada Pedro tenía una vena de asesino porque los otros por lo menos preguntaron que si cortaban la cabeza cuando Jesús vino a Pedro le había llevado los orejas a uno le había hecho un cerquillo mal hecho a uno y Jesús le dice esta palabra le dice Pedro mete tu espada en la vaina porque la copa que el Padre me ha dado yo me la tengo que tomar hay veces que nosotros lo que estamos buscando personas que nos defiendan y que se metan en nuestro proceso y es porque no hemos entendido que hay una copa que nos toca bebernosla a nosotros hay gente que tiene la facultad de sacarte del problema que tú estás metido pero si te saca del problema en que tú estás metido anula el propósito que Dios tiene contigo porque en ese problema es que tú vas a aprender y vas a adquirir herramientas para poder tirar para adelante así que hay personas que tú vas a tener que decirle mete tu espada en la vaina lo que tú ibas a hacer por mí no lo hagas el comentario que iba a poner a mi favor no lo pongas no me defiendas que yo tengo abogado en el cielo David se lo dijo avisa y déjese loco quieto no lo mate que tengo el sentir que Dios que lo tiene hablando lo que él habla principio número 6 ¿está listo? practica el no soy nada vamos a practicar eso diga conmigo no soy nada ponga la mano aquí en el corazón y diga no soy nada y ahora practica esto nadie me debe nada hay personas que tú hiciste algo por ello que te pagaron por mal lo que tú hiciste esa parte de cuenta por cobrar la vaciamos en este día mire cierre sus ojos cierre sus ojos todo el que le quedó mal todo el que lo traicionó que te rompió el corazón que te mordió la mano con la que lo alimentaste hoy tiene que ser perdonado de esa vuelta no soy nada nadie me debe nada estoy limpio oye tú vas a sentir una paz tómate un minuto vas a sentir paz hay personas que traicionaron tu confianza hay personas que le diste amor y ellos te mordieron hoy descarga esa parte no soy nada pero estoy rodeado del que lo es todo la misericordia de Dios es lo único que tengo y la gracia divina es lo único que me mantiene de pie drena todo ego en este momento drena todo ego tómate un minuto drena todo ego todo ego que te dice ¿cómo a mí? ¿y por qué a mí? ¿y cómo es que me hacen eso a mí? no, no soy nada me puede pasar todo lo que está escrito de parte de Dios que me pase Jesús fue más grande que yo y le tocó morir en una cruz no soy nada la misericordia de Dios es lo único que tengo y es lo único que me glorío gracia favor y misericordia repita conmigo gracia favor y misericordia amén es muy importante que practique eso y le voy a decir algo y espero que no se salga de la unción con esto que le voy a decir porque lo único que no va a sentir a Dios es Julio lo dije el domingo y lo tengo que decir Julio me ganaba toda la mano de Domino en una aplicación que tenemos negro y yo ¿por qué Julio tan cheposo? era que yo tenía un nombre de que el viejo Jack Gold el mejor y Julio llegaba y yo dije me voy a cambiar el nombre no soy nada Jack usted le puede decir como del torneo estoy yo allá arriba ganándole a todo el mundo mi santo hermano y cuando gano no digo nada digo no soy nada Julio me vio la estrategia vea que el hombre no está perdiendo y se ha cambiado el nombre de que el humilde el humilde se llama Julio se llama de que el humilde y le resultó por un tiempo pero se le gastó porque la victoria lo fueron envaneciendo al hombre y de repente yo veo que Julio está remontando otra vez y es que el hombre se cambió el usuario de que duquesa ¿tú no sabías por qué fue que se puso duquesa? es por eso de que él está más para abajo de la humildad denle un aplauso Julio pero el ego ya hablando fuera de eso de ese juego el ego nos impide subir a los niveles que tenemos que subir no pone techo y hoy yo quiero que los techos que no te dejaban subir se caigan mientras más alto tú subas menos eres mientras más lejos Dios te lleve no soy nada denle un aplauso al Señor que Él se lo merece número 7 y este va rapidito sé astuto y comienza a cambiar la sentencia divina si tú sabes que en un área tú eres débil y todo lo que te está rodeando son gente que fallan en el área tuya en vez de tú pisarlo comienza a declararle bien y a levantarlo entonces qué va a pasar en el mundo espiritual que el bien que tú estás sembrando en el área que tú eres débil Dios te lo va a retribuir como fortaleza y el día que te toque rebalarte a ti Dios va a tener misericordia de ti porque lo único que tú has sembrado es misericordia perdona quien tú puedas levanta quien tú puedas dale una palabra positiva quien tú puedas ayuda quien tú puedas porque lo que tú siembras eso lo que tú siembras eso número 8 yo nada más di 7 el domingo vio el 8 este usted lo tiene lo que vino el domingo paga el mal con bien ama perdona y olvida ama perdona y olvida por tu salud emocional ama perdona y olvida para que puedas dormir bien ama perdona y olvida pastor me ha ido tan mal en los temas sentimentales no sé si vuelva a amar tú vas a volver a amar lo único que en esta ocasión Dios te va a dar la sabiduría para que ames la persona correcta y que tengas la paciencia de no derramarte sobre copas que no te merece amén pero tienes que aprender para eso primero a perdonar a olvidar y después comienza a amar entonces cuando te lleguen aquellos que te laceraron págale con bien el mal que te hicieron y tú vas a ver como los niveles de gracia abundancia y favor crecen en tu vida amén gracias por ese entusiasmo hombre mira lo que pasó David perdón el tipo este estaba en alta como el que David ven baja de hotel lo sacan del trono se le están quitando la gente solamente anda con sus sicarios con Joás con Amisai con 300 vuela cabeza pero no hay reinado no hay ejército este tipo aprovechó esa baja para decirle tú eres un asesino a ti te va a ir mal David logró lo que quería David se encogió tanto se convirtió tanto en nada que Dios comenzó a transformar todas esas maldiciones en bendiciones y de buena primera muchacho Absalón muere el hijo de David que lo estaba persiguiendo muere y todo el corazón del pueblo comienza a ponerse en pos de David otra vez todo el mundo comienza a entender que Dios estaba con David que Dios estaba con David entonces hay una cita bíblica Welfin tú te acuerdas porque la pusimos la otra vez no hay pantallas hoy bueno vamos no importa no hay problema vamos a buscar una persona que me lea aquí venga una gente con dicción perfecta que la pastora está ocupada quien se ofrece llegó Shani míralo ahí déjame ver vamos a leer esto es segunda de Samuel capítulo 19 verso 16 en adelante sí entonces mira lo que pasó sigue ahí iba a llevar el micrófono no sé cómo te iba a leer y Simei hijo de Jera hijo de Benjamín que era de Baurim se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David con él venían mil hombres de Benjamín asimismo Siba criado de la casa de Saúl con sus quince hijos y sus veinte siervos los cuales pasaron el Jordán delante del rey y cruzaron al vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera entonces Simei hijo de Jera se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey no me culpe mi señor de iniquidad ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor no me culpe mi señor de mi iniquidad ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén no los guarde el rey en su corazón porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey respondió Abisai hijo de Sarbia y dijo no ha de morir por estos Simei que maldijo al ungido de Jehová David entonces dijo que tengo yo con vosotros hijos de Sarbia para que hoy me seáis adversarios ha de morir hoy alguno en Israel pues no sé yo pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel y dijo el rey a Simei no morirás y el rey se lo juró wow présteme el teléfono venga no se lo lleve aleluya no me desalme que aquí está todo apuntado mire ¿se acuerda el tipo que le estaba tirando piedra? vio ahora que David venía con el pueblo y el tipo dijo ay mi madre tanta piedra que yo tiré yo si tiré piedra y tiré tierra Dios mío el tipo fue sabio y se le tira de rodillas a David mi papá mi patrón perdóneme si usted quiere mátenme y haga lo que usted quiera pero yo no debí tirarle esa piedra wow parecía dominicano se dobló y sale uno de los coristas de David a Visay yo te dije que es uno de los asesinos más fuertes y dicen wow mira donde Dios no lo puso de rodillas para cortarle la cabeza recuerda no te lleve de Visay a Visay está viendo justicia divina míralo aquí vamos a matarlo y David dice no lo matemos porque hay que pagar el mal con no matemos a ese pobre loco recuerda que le vimos la foto de perfil no vamos a poner sucia la espada con este muchacho le dijo mi hijo yo te perdono se desató que David no solamente cuando usted lee este capítulo que acabamos de leer David comenzó a perdonar a tú el que se le viró viene una temporada que para que Dios te desate lo que te va a desatar vas a tener que perdonar a todo el que te dio la espada y a todo el que se te viró David comenzó a dar chance como que estaba en oferta había un asunto de chance hay que perdonarte a ti te perdono y a ti te perdono yo no te perdono y a ti te perdono porque porque cuando David limpió esa cuenta por cobrar lo que bajó del cielo fue que su reino fue más poderoso más rico más estable más fructífero porque porque cuando sembramos misericordia lo que fluye de allá arriba es misericordia